Mi mente es algo terrible, una forma para matar No es mi cuerpo en la tierra, no, ni la cara que te amo Me he convertido en un marciano Y me llaman por mi nombre Por las noches no puedo dormir Me he convertido en un marciano Caminando por el subterráneo, los humanos abajo del mundo No me gusta este mundo, no, yo quiero salir de aquí Me he convertido en un marciano Y me llaman por mi nombre Por las noches no puedo dormir Me he convertido en un marciano Me he convertido en un marciano Y me llaman por mi nombre Por las noches no puedo dormir Me he convertido en un marciano Me he convertido en un marciano Me he convertido en un marciano